¡Ey, ey, ey! ¡No se afloje, mi Leo! ¡No se preocupe, mi amor! Deja besarte la boquita, mamacita linda, una sola vez. ¡Arregúntese, arregúntese! Y deja morderte la orejita, morderte el pescuecito, una sola vez. ¡Au, au, au! Para decirte al oído, amorcito lindo, como te soñé. Que te quiero con locura, crece en mi vida como una obsesión. Que te quiero con locura, crece en mi vida como una obsesión. ¡No se deje, mi Leo! Abusad, mi chaparrita, con los calles. Abusadilla. Deja estrecharte aquí en mis brazos, mi prietita linda, una sola vez. ¡Venga pa' acá, mi rorra, venga pa' acá! Y deja morderte la trompita, quebrarte los huesitos, una sola vez. Y para decirte al oído, amorcito linda, como te soñé. Te juro que mientras vivas jamás en mi vida, tú me olvidarás. Te juro que mientras vivas jamás en mi vida, te podré olvidar. Póngase abusado, mi Leo, que cada quien agarre a la suya. Deja atentar tantititito, tantito, tantititito, una sola vez. No se toque, no se toque Deja acariciar tu pelo Haciéndote piojito una sola vez Para decirte al oído amorcito lindo como te soñé Este kioj con locura crece mi vida como una obsesión Este kioj con locura crece mi vida como una obsesión